...se refiere para aquellas sustancias o estructuras que tuvieran olores agradables. Tal es el caso del benzaldehido. El benzaldehido, su cumbra... Este es el benzaldehido. Está presente en cerezas, duranos y almendras. El 2-benil-etanol huele a rosas. Y la fórmula del 2-benil-etanol... Esta es la fórmula del 2-fenil, este se llama fenil, que es un radical que proviene del benceno. Cuando le quitas un hidrógeno al benceno, tomas un radical que se llama fenil y está unido a una cadena de carburos. Entonces, este compuesto, este es el etanol, porque tiene un no H, que lo voy a explicar. Por eso se llama fenil etanol. El benol, olor a clavos, cinamaldehido, aroma de canela. Entonces, por eso se les llama así, los clavos aromáticos. ¿Al clavo es la especie? Sí, es un clavo de la especie. No, si lo ponen en agua, a vapor, a baño María, les pido un olor para eliminar otros olores que han dejado de la cocina. El descargador Bato, me prestes. Este, la estructura del benceno, a ver, pongan atención, la estructura del benceno. El benceno, su fórmula molecular es C6A6. Aquí está, 6 átomos de carbono y 6 hidrógenos. ¿Correcto? Sí. Esta es la fórmula semidesarrollada. Tiene 6 átomos de carbono y 6 hidrógenos. Tiene una característica que presenta la resonancia, que fue propuesta por Aguto Kekule. La resonancia es cuando los dobles, que es presentar dobles enlaces. Y estos dobles enlaces no están, no están fijos, sino que están en constante movimiento. Por eso está, el respeto puede estar así, o de respuesta, puede estar así. O sea, los dobles enlaces que tienen, están en constante movimiento. Por eso se le llama, la resonancia. Tienen la fórmula molecular del benceno, o la fórmula de estructura del benceno. Tienen forma hexagonal, planar, hexagonal, planar, y el tipo de hibridación es SP2. ¿Correcto? SP2. ¿Cuáles son las aplicaciones, las aplicaciones del benceno? Como disolventes, como disolventes, como materia prima para la obtención de sustancias, como colorantes. Para la obtención de sustancias, como colorantes, pinturas, detergentes, medicamentos. ¿Correcto? Estas son las aplicaciones del benceno. Ahora, los hidrocarburos aromáticos son aquellos donde uno más hidrógenos han sido sustituidos por un radical. Por ejemplo, este se llama tolueno. Aquí está un hidrógeno, el CH3 se llama tolueno. Es un nombre trivial, un nombre común. Pero ahorita vamos a ver el nombre sistemático. El nombre sistemático cambia a metido en seno. Y este se llama chileno. Quileno quiere decir que hay 12H3 en la molécula del benceno. ¿Sí? Los hidrocarburos policíclicos, poli de muchos. Quiere decir que son muchos. Están formados por dos o más anillos bencénicos unidos o funcionados. Estos son cacerículos. Estos son los anillos bencénicos. Están formados por dos o más anillos del benceno que están pegados. Están fusionados. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos al 3, 4 benzopireno. Usted lo cheque la estructura del hidro. Es tóxico en la salud. Está asociado con la nicotina. También se ha encontrado en las carnes, en el humo de las carnes asadas, en el humo de cigarros, los gases de escape de los automóviles, en el café y en la azúcar quemada. El naftaleno. Ahí está la fórmula del naftaleno. Se elabora naftalina, que son unas bonitas blancas pequeñas que las utilizan para contrarrestar los malos olores cuando tienen la ropa guardada. El naftaleno, que es este, que se elaboran colorantes. Penantreno. Esta es la estructura. En tu forma pura, en el humo del cigarro, se utiliza la fabricación de pinturas, inclusivos y rojos. La mayoría de los hidrocarburos aromáticos se obtienen a partir de la destilación de la cicla de luvia y del proceso de repenamiento del petróleo. ¿Ok? ¿Alguna duda, señorita? ¿Cómo piensa esto para poner en el lugar? ¿Ok?